hola amigos de la huerta de tony bienvenidos a un vídeo más donde hoy me traigo a carlos desde traigo la huerta os dejaré un enlace a su instagram en la descripción del vídeo y os vamos a enseñar y a mostrar cómo y por qué debemos hacer la poda del pepino verdad carlos eso es lo primero carlos cuéntanos por qué tenemos que podar el pepino de pino pino bueno pues podamos el pepino para tener un manejo adecuado de la planta que no tenga mucha masa vegetal guiarlo en altura y que no nos desarrolle mucha mucha planta a lo ancho y con ello también podemos llegar a mejorar un poco la calidad del fruto en cuanto a tamaño sí hombre si queremos pepino pequeños pues no es aconsejarle probar tanto las plantas dejamos más ramas de estar más pequeños y lo que conseguimos reduciendo el crecimiento de la planta a lo ancho es que pues la planta gase la energía en producir pepino más grande menos pepino pero más grande pues venga vamos a ver cómo nos enseñas aquí tenemos una planta de pepino como veis la va guiando con una cuerda la verdad es que este sistema me gusta mucho y nada carlos aquí ya veo que tenemos ramas secundarias trabajo aquí se nos ha ido un poquito de las manos porque esta no deberíamos de haberla dejado crecer tanto si vemos tiene pepinos pero nosotros lo que nos interesa es dejar la guía está que como veis de pepino gordos abajo y van creciendo vale vamos a hacer de guiar la planta para arriba con este sistema de cuerda que está muy guay la verdad eso se llama zarcillo no sé si lo sabéis esto es como un pepino una hoja y luego un brote lateral y estos brotes laterales son los que tenemos que quitarlo más pequeños los ellos quitarlo lo antes posible cuando están pequeños para que no consuma mucha energía de la planta o sea que es muy interesante muy interesante lo que has dicho pepino hoja y brote y brote aquí lo vemos claramente y zarcillo diría yo también y zarcillo también pero zarcillo no se lo quitamos mira aquí se enreda y si tiene algo alrededor pues engancha hoja pepino y brote lateral y es todo pero así de trabajo a la par que me has dicho antes que vamos entutoreando verdad exactamente vamos viendo y hasta esta planta ya la tenemos lista tiene otro brote bastante grande a ver y no sé si que se nos había ido también y no nos queda trabajo ni nada mirar todo la fila de pepinos que tiene aquí en el invernadero otra planta como veis ya tenemos aquí pepinos para cosechar y vamos a ir limpiando las laterales vamos quitando si veis que algún brote lateral se os ha pasado otro día y os ha crecido más de la cuenta lo que podéis hacer es frenar el crecimiento cortando la punta veis la punta por donde crece la cortáis y por aquí ya no sigue creciendo la planta pero este pepino en el futuro lo vamos a cosechar vale o sea que muy interesante si vemos que se nos va un brote pues lo lo capamos el huerto ya nos me encanta el sistema de carlos ya que de pepinos tiene ya para cosechar pero bueno esto de tutorial me mola y además es que se ve muy sencillamente de dónde está para cortar el brote secundario este se le escapó a él es que carlos hay que revisar y nada seguimos subiendo y vamos en tutorial no mientras vamos revisando me gusta mucho este sistema vamos aquí así y en tutoramos dando vueltas sobre la cuerda que está enganchada aquí arriba esto tenemos que hacer un día en el canal así que nada a seguir que nos queda bueno esto es lo que llevamos y nos queda pues la mitad más o menos y es que mirar qué producción de pepino 1 2 3 4 5 6 7 otro allí pequeñito otro más todo es del tallo principal wow enrollamos este último comprobamos que quitamos este pequeño brote y ya tenemos toda la línea de pepinos totalmente entutorada y podada y mirar es que me encanta el sistema entutorado baja una cuerda desde arriba y prepara un nudo alrededor del tallo hay que dejarlo flojito que va engordando y luego simplemente seguir enrollando el tallo y es que además engancha muy bien una forma de entutorar muy sencilla muy rápida y que me ha gustado mucho la voy a implementar en la huertina así que nada huertonianos espero que os haya gustado el vídeo sobre todo que os haya servido darle las gracias de nuevo a carlos como os dije al principio vídeos dejaré su instagram en la descripción del vídeo para que le echéis un ojo una agricultora aquí de puente y dueña de madrid y que hace cosas estupendas y de comercio local si nosotros producimos para venderlo aquí así que nada huertonianos como digo espero que os haya gustado y nos vemos el jueves que viene en el canal de la huertina de toni hasta luego